Mira Claudio, lo que ocurre es lo siguiente, luego de nuestros exitosos programas de viaje, me llegaron un montón de cartas, montones, en realidad un poquito. Llegaron cartas de 1860. En realidad llegó una carta, en realidad no era carta, era una nota del conserje que decía, escucha, yo quería saber algo más de la ciudad de Enco, de Quecura, de Concon, y ya pues bueno, aprovechemos el bolito, y ¿qué te parece si nos vamos con un conocimiento inútil geo? Gráfico. Gráfico, listo, baja el telón. Cuando quieras. Ya, partimos, partimos, no hay que perder tiempo. Claro, el nombre de los lugares. Exactamente. Tú y yo tenemos esta locura, tal vez inculcada por quizá qué duende, acerca de dónde vienen los nombres, los nombres de las personas, de las cosas, y el de los lugares. Yo por supuesto me vine a Concon y uno de los primeros que hice fue a saber qué significaba Concon. Claro. Hay dos teorías, esto es clásico, siempre hay teorías. Sí. La primera es por un chunchito, un búho, un lindo búhito que se llama el búho Concon, que este búhito en las noches hace con, 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 con. Con, 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 co, es donde entra el agua, donde entra el agua, co, el final de la palabra es agua, con co. Entonces, si tú miras bien la geografía del lugar, aquí está al ladito la boca, que es la desembocadura del río Aconcagua. Ah, perfecto. Lo cual me hace sentido porque ahí está la salida del mar, o sea, ahí es donde el agua sale. Entonces, con, co, me hace, me hace sentido. Pero, hay otra excepción, que es la que más me gusta. Si tú tomas el con, de Concon, con, o el, ¿no? Cuando se utiliza delante la palabra, es un lugar. Y we también es un lugar. Entonces, Aconcagua, ¿cachai? También se decía Canconcagua, también se decía Koncomicaue. Y Koncomicaue resulta que es el lugar al poniente. Y Koncomicaue sería más al poniente, ¿cachai? Ya. Entonces, sería como el lugar extremo de los territorios de quienes. Y aquí está la parte bonita. A la orilla del río Aconcagua, se desarrolló lo que se llamaba la cultura Aconcagua, por los investigadores actuales. Pero en esa época, ellos se denominaban picunches. Entonces, los territorios más al poniente de los picunches era el Koncomicaue, ¿ah? El Konkon, el extremo. La ciudad de Kokkecura, que es una ciudad costera. Sí, la ciudad de Kokkecura. Y ahí, por supuesto, tenemos muchas cosas que contar de Kokkecura, ¿cierto, Claudio? Kokkecura. Bueno, uno, lo que conversamos el otro día, ¿te acuerdas cuando estuvimos en Kirihue? Que el terremoto del 2010 fue ahí. Eso fue lo que se llamó. Kokkecura es una localidad a la orilla del mar, a la altura de Chillán. Sí. Y que su nombre es muy interesante porque Kura, el prefijo, sufijo y fijo. ¡Sufijo! Kura. El Mapudungún es piedra. ¿Ok? Y el Kokkecura es pan. Entonces, es un, imagínate, pan de piedra. O sea, o una piedra de pan. Y resulta que cuando tú vas a Kokkecura, los montes que están llegando al mar tienen una laja, que es una piedra que tú puedes romper y se corta en una lámina de este tamaño, y que es delgada, y que se puede amontonar. Hacen pircas, incluso hay casas con eso. Entonces, este pan de piedra le da el nombre a la localidad. Claro, se usa mucho de revestimiento, incluso de suelo. Y es la, esa capacidad que tiene, esa piedra que se corta así, ¡pum! ¡Listo! ¡Pum! ¡Pum! ¿Ves? Te voy a nombrar una ciudad que se encuentra por ahí en esa ruta, que se llama Villa Jesús de Coelhemu. Adoro los nombres reimpompantes. ¿Por qué no todos los lugares se llaman así? Yo vivo ahí, feliz. Porque piensa además que son los españoles los que andan por acá y andan fundando, pero no pueden abstraerse del nombre que tenía la región o el pueblo o lo que tú quieras. Antes de su llegada. Porque eso fue en 1750. Y tuvieron que refundarla 24 años después. Y ahí el nombre fue un poquito distinto. Afírmate. Dulce Nombre de María de Jauregui de Coelhemu. Ahí, ahí tenemos otro, ¿cómo se llaman los habitantes de Coelhemu? ¿Dulce Nombre? ¿Cómo? ¿Dulce Nombre? Dulce Nombre de María de Jauregui de Coelhemu. ¿Dulce Nombrinos? ¿Ah? Dulce Nombrinos. Claro. O recuerda esa famosa frase. Dejé mi corazón en... Dejé mi corazón en Dulce Nombre de María de Jauregui de Coelhemu. I love Dulce Nombre de María de Jauregui de Coelhemu. Claro. Y esperes, te falta una más. Te imagino una historia de amor que termina mal al final, así con despedida, y él le dice a ella, no te preocupes, nena. Siempre tendremos Dulce Nombre de María de Jauregui de Coelhemu. Mami sacaba la película. O sea, no, Casablanca no se puede haber hecho en Coelhemu. Para cerrar este tema, que no se puede cerrar nunca, yo creo que les quedamos debiendo algo a los pencones, a la ciudad de Penco, que pasamos por ahí de Rasalón. En el sur, desde el Maule, hasta donde llegaron los Incas, para abajo, solamente había Mapuche. Entonces, los Mapuche habían denominado sus territorios, de acuerdo a su lengua, eso es perfecto. Entonces, había un territorio que nosotros podríamos llamar como el secano costero, o es entre la costa y el cerrito de la costa, que va por todo el borde, por la costa de la costa. Entonces, cuando tú llegas a ese cerrito, tú miras y ves el mar, a ver el mar. Y ver el mar, o ver el agua, en Mapudungún, se dice Penjco. Ver el agua. Y resulta que Penjco, para los Mapuche, no era un lugar específico, sino que era un territorio. Era el territorio de la costa, que iba desde el Maule hasta la frontera. Y toda esa zona se llamaba Penjco. Entonces, me imagino a los españoles, llegando así como Pedro Valdivia, que lindo lugar, porque le habían dado, pero una tunda a los Mapuche en Andaliana. Entonces, llegó a este lugar, y luego dijo, mira, que este lugar es perfecto para colocar un billorio. Y traje, mandó a Larife, ya, con el cuadriculado, y os la melaron. Y pregunta a los nativos, ¿cómo se llama este lugar? Penjco. Es como el cerro, la playa. Lo nombraré como Penjco, pero no se llamó Penjco. Y es la parte que más me gusta. Se viene el nombre entretenido. Penjco fue fundado como la concepción de María Purísima del Nuevo Extremo. ¡Oh, gracias a Dios! ¡Maravilloso! No se moleste. ¡Ojo! ¡Ojo! Que ya el nombre viene de la concepción. O sea, ya el billorio, el lugar, estaba asociado con concepción. Exacto. Después, lo denominan con el nombre, con el uso, ¿no? Sí. El lugar que era Penjco. Pero Penjco era un territorio. Y esa parte siempre, siempre, siempre me gustó mucho, porque es como el mito del canguro, ¿ah? O del cochayuyo. Exacto. Son como los usos de gente que no sabe cómo se habla en la lengua nativa. Claro. Oye, mira, en Penjco existe todavía un resto, venido a menos, que es el fuerte de la planchada. Que lo han tratado de recuperar y restaurar, pero ahí llegan los huayos y lo destruyen cada cierto tiempo. El fuerte de la planchada es muy posterior a la fundación de Penjco, ¿cierto? Sí, sí. O sea, el fuerte es de 1680, 87, una cosa así. Sí. Y no lo construyen contra los mapuches, ciertamente, porque el territorio ya está más o menos dominado. Lo construyeron contra los corsarios. Exacto. Los corsarios que andaban ahí a las pescas, ¿viste? El corsario que ya aplicaba en esa época el robo con sorpresa. ¿Entraba, visto? Claro. Pero a barcos, ¿ah? Le hacían el robo, pero a los barcos. Claro, estaban especializados. Es bellísima la historia de los nombres de la ciudad, de los sitios geográficos, de los ríos, todo. Porque siempre es una combinación que nos arrastra atrás en el tiempo. Por eso es que vamos a seguir una semana más con este tema, Claudio. ¿Te parece? Sí. Ya. Sí. Y, por supuesto, puede que sea de este país o de otro. Claro. Los que nos parezca más interesante. Querido amigo, conocido y esto inútil, para un mundo inútil. Para un mundo inútil geográfico. ¡Chau! ¡Chau! ¡Gracias!